Así que, ¿te parece? Lo vemos. Dale. Desde el regreso de la democracia en 1983, Argentina se convirtió en uno de los países pioneros en promover la participación política efectiva de las mujeres. Fue gracias al activismo de las mujeres pertenecientes a distintos partidos políticos que en 1991 Argentina se convierte en uno de los primeros países en adoptar la ley de Cuco. Para 2017 se sanciona la ley de paridad de género en ámbitos de representación política. Pero de la teoría a la realidad hay desigualdad. Es por eso que la Gaceta propone un espacio de debate para pensar estos 40 años de democracia, pero también para reflexionar sobre las deudas que este sistema todavía tiene con las mujeres. Yo creo que en mi generación todavía somos las mujeres quienes tenemos este rol y prima sobre nosotras también una mirada crítica o no acerca de cómo cumplimos ese rol de madres, de esposas, de jefas de hogar, que tiene mucho que ver e incide en las posibilidades en cuanto a tiempos, en cuanto a energías disponibles para el crecimiento. Yo confieso que para mí aún a esta altura de mi vida continúa siendo difícil equilibrar el tiempo, la energía, la predisposición de lo que me exige mi tarea de liderazgo, de militancia o de cumplimiento de mis obligaciones con todo lo otro que también es prioritario y muy importante que es mi rol de mamá. ¿Te ha costado abrirte camino en la carrera política? No, a mí no me ha costado, pero a las mujeres claro que nos ha costado. Entonces yo ya soy una privilegiada de un camino que lo han desarrollado otras mujeres y que otras han tenido que pelear y que han tenido que hacer cosas que me han posibilitado a mí que se me abra la puerta y a eso no podemos desconocerlo. Vos solamente con ver cómo eran las composiciones de las cámaras legislativas hace 40 años y lo que son hoy, te das cuenta del avance que se ha tenido. Te quería preguntar si sentís que en Tucumán hay un interés en subsanar, digamos, los temas pendientes de la agenda pública con las mujeres. No, desde ya que no, por parte del gobierno, o sea, qué sé yo, Manzur, Jaldo, incluso bueno, los 30 años de peronismo que tenemos encima en Tucumán más bien han sido gobiernos uno tras otro más misóginos que el anterior, ¿no? Y no solamente te hablo desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos, la ESI, etcétera, sino también de que estamos en una provincia donde la precarización laboral es brutal, es más alta incluso que la media nacional y donde las mujeres estamos sobre representadas, donde los índices de pobreza, donde vos tenés 6 de cada 10 niños de la pobreza, hablan detrás de esas familias, hay mujeres que hacen malabares, hacen lo indecible en los comedores, en los diferentes lugares de asistencia para sostener las casas, para sostener los hogares, para sostener las cuestiones básicas. Yo sí veo un avance en ese sentido, se han sancionado a nivel nacional muchísimas leyes, lo que pasa es que también caemos en esta discusión de cuáles leyes son para las mujeres, porque en realidad las leyes son para una sociedad, independientemente si, por supuesto, por ejemplo, si nosotros hablamos de la ley del aborto, tan controversial, sobre todo en nuestra provincia, se lo ha tomado desde un punto de vista feminista, pero también hay un indudable rol de los hombres en la toma de decisiones de una situación así, y por lo tanto yo creo que tenemos que tener una mirada más igualitaria en cuanto a cuáles son los temas que fortalecen a una sociedad en su conjunto, y esto indudablemente incluye la agenda donde también están las mujeres. Cuando vos llegás a la legislatura, el reglamento de la legislatura no tiene una perspectiva que haga que estén equilibradas en las comisiones, que haya la misma cantidad de presidentes mujeres que varones, o que haya, aunque sea ese 30%, ¿por qué? Porque el propio reglamento lo deja en manos del presidente de la Cámara para que sea el que dispone, entonces, bueno, todas estas cosas todavía faltan. ¿Crees que próximamente una mujer pueda ocupar el lugar de gobernadora en Tucumán? Yo creo que son múltiples las posibilidades que la democracia nos brinda, y esa respuesta va a depender del trabajo que cada una de las mujeres tucumanas quiera hacer y se plantee como objetivo ser gobernadora. Yo diría que en ese sentido hay muchas mujeres maravillosas que podrían haber ocupado la gobernación y haber hecho un papel descoyante, ¿no? Y otras, como ha sido mi caso personal, que he tenido la oportunidad de poder representar a mi partido y eso me llena de orgullo. Cada vez las mujeres ocupamos lugares más importantes en Tucumán. Es una deuda que tenemos. Así que mujeres que me están viendo, que me están escuchando, a ponernos a trabajar para que nadie pueda ponernos límite. Porque muchas veces en los partidos políticos es complejo el poder llegar a las candidaturas más importantes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque te diría que hay mucha rosca en la que las mujeres no participamos. Hay una especie de nepotismo donde incluso la incorporación de las mujeres muchas veces viene a cuenta de poder sostener una cosa de casta, de familiar, ¿no? O sea, bueno, cuando el intendente no puede renovar su mandato, bueno, va la esposa o va la hija. Digo, hay mucha, para mí, de eso. Y en la medida en que no hay un interés genuino por instalar la agenda de las mujeres, yo creo que eso resultaría una utopía, digamos. Y que incluso, aunque hubiese eventualmente alguna mujer, esta agenda la vamos a tener que seguir peleando desde abajo. ¿Y considerás que las mujeres están en desventaja con respecto a los hombres para ocupar estos lugares de decisión? Yo te diría que en Tucumán el sistema de acople destruye para la participación de las mujeres. ¿Por qué? Impide que lleguen mayor cantidad de mujeres porque un mismo partido atomiza en una enorme cantidad de acoples y de partidos que después termina el cupo que existe o que yo te diría que me da mucha rabia que todavía se necesite cupo. Pero ha quedado demostrado absolutamente que ha sido muy importante lo que se ha logrado. Pero bueno, con los acoples hace que en todos los casos terminen entrando un legislador por cada uno de los acoples y esto hace que en lugar de tener una representación de como deberíamos tener en la Cámara Legislativa de por lo menos un 30%, no lleguemos ni siquiera al 20%. Yendo hacia una ley de paridad que es lo que en Tucumán es una asignatura pendiente. Hay solo dos provincias que no tienen ley de paridad de género. Somos una de ellas y no es una casualidad. ¿Por qué lo decís que no es una casualidad? Por las características, por nuestra idiosincrasia, lo que mencionaba anteriormente. Sigue siendo muy machista. Hoy en la legislatura provincial la mesa de autoridades de la Cámara está representada por tres hombres. La presidencia del bloque que también es de un hombre. Cuando uno confronta la estadística uno puede sacar una conclusión que a lo largo del tiempo va reafirmando un concepto y este es que nos falta mucho todavía en este aspecto. A la democracia le hace falta primero decencia, transparencia, hablar con honestidad para poder cumplir todas las deudas con las mujeres y con la sociedad. Yo creo que hay dos pilares que son clave en la democracia que son uno a la libertad y la otra a la igualdad. Y esta democracia nuestra vive renga.